En primer lugar, gracias a todos por venir, a Alfonso por organizarlo y al Ateneo por dejarnos el local, que la verdad que, francamente, guapo. Nunca había estado y es una pasada. Pesca tradicional en Asturias. Estamos hablando de pesca tradicional, pero bueno, vamos muy enfocados a fondo, pero bueno, también quizá recalcar que hay otras pescas muy autóctones aquí que se llevan realizando desde, no sé, 100 años quizá. Entre ellas, las voy a nombrar por encima, simplemente porque, bueno, para que quede constancia, ¿no? Pero la pesca triqui-triqui. Es una pesca totalmente asturiana, que se pesa con pulga y con esguila. Una bollina así de pequeña, con hilos de 12, 14, 16, 18. Se pesca, pues, con pulga se pescaba en Avilés y en el occidente asturiano. No sé, no sé. Había paisanos en Carabia que pescaban con pulga también, que aceitaban. La pesca con esguila, que es la que esquilla en Gijón, en Biaviciosa, también es un arte increíble. Y probablemente sea la pesca más divertida de todas, ¿eh? De todas las que voy a nombrar. Otra pesca muy asturiana es la pesca con chupo. El chupo es un invento francés. Es una goma, es una cacea. Imita una angula. Y, por tanto, la pesca de la angula también es otra pesca que se lleva realizando en las cuencas del Seye y del Nalón, por los ribereños de siempre. La angula es un radar. Tú utilizas una angula ahí, cuentas hasta 10 y clapa. O sea, si están, están. No hay fallo. La pesca al vivo, otra pesca antiquísima, que quizás se realizaba antes incluso de que hubiera cañas de pescar. Y la pesca a la cacea, que un día se conoce como spinning. Que la cacea se llama la cacea porque ese cacea era un plomo de oliva, 25, 30, 40 gramos. Es el equivalente, digamos, asturiano al chivo gallo. Es un plomo muy pequeño porque aquí tenemos muy poco calado donde pescamos. Pescamos en un metro de agua, entonces tampoco podemos meter un plomo de 100 gramos. Y la cacea era un plomo con plumas de gallo franciscano y dos anzuelos atados atrás, que ahora se conocen como assist hooks, ¿sabes? Y adelante con una gaza. Y con eso se pescaban lubinas. A vara, fija, sin carrete. Flipa. Tú imagínate el talento y el conocimiento que tenía que tener un paisano para ver un pedrero con una caña de 8 metros y decir, en Bajamar, ahí. Y pasar un canal y pasar así la cacea, la corriente sin carrete, ¿sabes? Y sacar lubinas así. Bueno, aparte que había muchas, pero te quiero decir que también requiere de un entendimiento del mar muy profundo. Y luego ya pues aparecieron los carretes y fue un poco evolucionado, ¿no? Y luego la pesca a fondo. Que la pesca a fondo es la que estamos hablando ahora. Que probablemente sea la pesca más dura y más difícil y quizá más talentosa de todas. Y si me preguntáis, ¿por qué siempre estáis con la pesca a fondo? Dando la paliza con la pesca a fondo y el fondo y el fondo si es tan duro, es tan cansado, es tan sufrida, es tan terrible. Pero realmente porque se pescan pepinos. Por el tamaño de los peces. Hay una diferencia hoy en día de tamaños de media de pesca pescando a fondo y pescando cualquier otra modalidad. Absolutamente demencial, vamos. Y esto puede venir explicado por muchos factores. Hay muchas teorías, hay muchas... Pero yo principalmente creo que se ataña a varias, ¿no? Primero el descenso de población de lubina. Hay muchas menos lubinas que hace, ya no te digo 40 años, por supuesto, pero hace 10. En los últimos 10 años también pegó un bajonazo, pero es que es exagerado. Es absolutamente exagerado. Entonces, en una población, cuando disminuye la densidad de individuos, lo primero que repercute y lo primero que sufre son los ejemplares adultos. Pasa con los sardos. Hay millones de sardos, millones, pero la media de los sardos bajó. Y de los últimos años para aquí, una auténtica barbaridad. O sea, hoy las medidas que se han de pesca de sardos es ridícula en comparación a lo que se hacía antes. Y va cualquier apagalicia a 3,50, pero no son las medidas que se hacían antes ni de coña. Y con la lubina es así, pero es mucho más... Además, mucho más heavy. Entonces, tenemos una población de lubinas con mucha lubina, muy pequeña y menos ejemplares grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que las pequeñas son mucho más voraces, son más depredadoras, necesitan comer mucho más rápido para crecer. Las grandes no las son. Las grandes, aparte de cazar, también son muy carroñeras. Entonces, es un principio básico de la naturaleza que es el principio de mínima energía. Entonces, una lubina grande, si un pulpo de un kilo, una sepia moribunda, después de desovar, hace plas, plas, para adentro. Comió un kilo de carne, no tiene que volver a comer más en una semana y cubrió sus necesidades por unos cuantos días. No se jugó el pellejo en una ría, condenado con jerquistillas en una charca llena de ostras, ¿sabes? Para cortarse, para poder quedar varada, cualquier, cualquier. Cubrió la necesidad que tenía que cubrir. Y además, aparte son más lentas. Es decir, una lubina grande le cuesta mucho más de cojo el bibloto. No es fácil. O sea, es complicado. Entonces, se vuelen progresivamente más carroñeras. Entonces, quizá en esta pesca a fondo, que seleccionamos un poco los cebos, por eso nos pican más bien peces grandes y peces pequeños menos. Si tiráramos de, vamos a decir, de cualquier tipo de gusano o cualquier cebo tradicional, pues pescaríamos probablemente muchísimas más, pero mucho más pequeños. Entonces, y que están resabidas. ¿Por qué no? Es decir, una lubina adulta que hoy en día puede tener 8 o 10 años, lleva viendo pasar señuros por delante el funcico toda la vida. Desde que son pequeñas y están en las rías, vieron pasar 20.000 chupos, vinidos, paseantes, presentes hundidos, minos, todo lo que quieras imaginar. Lo ven, saben cómo vibran, lo conocen. Es muy difícil engañarlas. Pero sin embargo, un racio de culpo lo comían hace mil años y lo van a comer dentro de mil años. Porque es que está dentro de la dieta de ellos. Y los peces también, pero saben perfectamente cómo vibran un señuelo y salvo que la coja es la mano muy gorda en condiciones muy particulares y son muy difíciles de engañar las ganancias. Y vamos a hablar un poco de materiales. No es importante, y te lo dice uno que tiene una tienda, pero un poco también ayuda. Entonces, me selecciono la diapositiva así. Presentar. Ahí está. Vale. Vamos a la pesca. Yo siempre digo que cambió en los últimos años la pesca. Y digo que no cambió nada. Nos quieren vender una modernidad que realmente no existe. La pesca, lo más importante de la pesca es lo que va debajo del agua. Es decir, el naino, el plomo, el anzuelo y la carnada. Y eso es lo mismo hace 60 años que ahora. Si nos remontábamos atrás, no, porque había sedas, no había ni siquiera naino. Pero todavía, si ves esas fotos que tengo ahí, es de un libro que guardo con mucho cariño, que me regaló mi primer solina, que está por ahí atrás. Que es un libro que tiene muchos años. En principios de, finales de los 60, principios de los 70. Y salen ciertas fotos, en cierta de arriba, en los que se ofrece perfectamente un esmerión que nos usamos ahora, un esmerión con grapa que nos usamos ahora, unos proyectos de urfe que es un poco bastante parecido a los que hay otro plomo de corona, un plomo de grapa primitivo, ¿no? Los ahora son un poco mejores, pero si es el antes blando, es un plomo de grapa que vale perfectamente. Entonces, y esta foto tendrá perfectamente 50 años. Y los tíos que están al lado, están pescando en una playa, que no sé si se ve, pero están pescando con picas de acero, de varilla, no están pescando con un tipo de picas. Y en la foto de abajo, es una foto de Riera de Sella, de los 70. Todos con varas largas, de bambú, blandas, muchos sin carreto, la mayoría sin carreto, porque era lo que había, pero bueno, a lo que voy es que realmente no cambió tanto, no cambió tanto la pesca en estos años. ¿Con qué pescamos? Ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Con varas largas y blandas, y con las picas de inoxidable altas. La de las picas es importante, porque las angulares te las tiran. En el momento que te, a lo mejor no te las tiran hoy ni mañana, pero ten por seguro que en un momento dado te va a caer al agua, se te va a llenar el carrete de arena, se te va a estropear la jornada de pesca y el carrete va a una bolsa y a lo mejor ese carrete vuelve a ser lo mismo, pero probablemente no. Pero es, entonces, para eso usamos las picas de inoxidable, no caen nunca. Y aparte, acompasan la ola y te permite tener la caña cerca del agua. Y si a lo mejor estás pescando en una playa que tienes 20 metros, que está el ocle aplastado en la orilla, ¿sabes? Si tienes que poner una pica angular muy atrás, muy atrás, muy atrás, para que no la toque el agua, para que no tire, el ángulo que forma la caña con el mar va a estar muy abajo y las olas, que por cierto están llenas de ocle también, te van a empachar el ocle y te van a hundir el hilo, se te va a llenar y vas a tener que sacar un ternal de una croqueta y vas a tener que cortar por el carrete cada vez que lances. Sin embargo, porque es una pica de inox de varilla, te metes 20 metros con el agua por la cintura, clavas la pica, echas la vara ahí y dejaste todo lo que le atras. Entonces eso es muy importante. Respecto a las cañas, largas y blandas. Y como no me abrí los vídeos, a ver si lo puedo ver en YouTube, que lo tenía por aquí abierto. A ver si... ¿Por qué? Por esto. Esto, a ver si se ve. No se puede poner grande, pero bueno. ¿Ves cómo trabaja la caña? Esto lo explicamos muchas veces. Es un intercambio de energía. Es decir, en un extremo está la caña, en otro extremo está el plomo con la carnada y entre medias un montón de energía. Si la caña no hace esto y la caña no oscila y no dobla, te da una energía. Esto es un balancín. Un balancín en el que la peor parte se la lleva la caña. ¿Ves cómo baja? Y esto es una ría. Aquí no hay olas, aquí no hay nada. Es simplemente la corriente de la ría. Esto lo ves en una caña con olas, en una playa con olas y flipáis. Mucho, mucho más pronunciado que esto. Pues esa manera de trabajar la caña para vivir para abajo y para vivir para abajo es lo que hace que esa energía no vaya al plomo. En el momento que el plomo se mueva y el hilo quede destensado, no hay nada que soporte el plomo. Es decir, toda la mar va a ir con la energía del plomo y el plomo va a desaparecer y probablemente quede enronchado con unos tíos que están pescando a 150 metros por la derecha. Entonces es muy importante para pescar con poco plomo y en la rompiente, cerca de la orilla, es muy importante las cañas largas, blandas. Dos cañas, las Nortes y las Panthers. No hay mucho más porque bueno, tampoco interesa. Las casas antiguamente iban más enfocadas al mercado nacional, hoy está todo un poco más americanizado, quizá, o más tirando a japonés, más bri-bri, como decía David. Entonces, pasear cuatro cañas, por lo tanto, que pescan en el norte de una forma muy extraña, pues entonces no es algo comercial y que se pueda, digamos, hacer a gran escala y publicitar en el mundo entero. Entonces, digamos que somos un poco unos frikis aquí en el mundo de la pesca. Entonces, no tenemos prácticamente nada. Por suerte, lo que tenemos es muy bueno. Tanto una como otra son cañones increíbles, cualquiera de las dos. Entonces, diferentes durezas, pero son cañas muy buenas. No sé por qué, pero un momento, ¿eh? Pues es que tengo tres aromáticos, ¿no? A mí me muevo el nuevo cutín. A ver. Menos una que está Lucía. Sí, menos una que está Lucía. Eso te decía, las Nortes y las Panthers. Vale, y ahora seguimos. Lo que hablaba antes, lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Lo que está debajo del agua y lo realmente importante, ¿no? Que es el hilo, el plomo, el anzuelo y la carnada. Nylon. Nylon usamos, pues lo mismo. Ya lo hablamos muchas veces esto, ¿no? Nylon del 35, del 40, algo un poco en gustos. Color arena, un poco neutro. No hace falta tener el mejor nylon del mundo. Hoy en día estamos locos. Decimos, guau, este es el mejor hilo para poner carretes. Un hilo que aguanta, que no sé qué, que tantos kilos, que no, que no pasa por ahí. El hilo hay que cambiar cada poco. Eso es lo importante, ¿no? No decir, bueno, pues voy a tener el mejor nylon del mundo. No, no, cambiarlo cada poco. Porque lo tienes puesto en la carreta y fuiste a pescar. Y a lo mejor marchaste dos días a pescar a Galicia y estuviste por ahí. Y en esos dos días sacaste 20 ramallitos de la minaria, sacaste ocle, sacaste, enronchaste tres veces, sacaste varios peces. Y a lo mejor hay una sección que la tienes un poco rozada. Y el igual es un 35, esa sección es un 25. Y a lo mejor no, pero es muy probable que vayas a clavar un roballo, a lo mejor el pe de tu vida, y te pongas a apretarlo y en el momento que esa sección rozada toque la anilla, va a pegar una explosión que vas a flipar y vas a quedar con una cara tonta. Porque vas a decir, ¿por qué perdería yo este pez? Simplemente por no cambiar el nylon lo menudo que deberías. Y es una pijada y parece un detalle sin importancia, pero hay que hacerlo. Lo mismo con los bajos de línea, que vale 10 céntimos, joder. Cambia de aparejo, no tengas que estés pegando toda la noche con el mismo aparejo, que tiene nudos, que tiene rodillas, que tiene codos, que queda marcado, que está rozado. Ese no está igual. Entonces, es interesante cambiarlo, porque puedes perder un pez muy bueno por un detalle sin importancia. Quiero decir, todo el hilo, todo el equipamiento, es todo muy guapo, hasta que tienes clavado un pez bueno, con la mano un poco fuerte y con una rampa, una playa con rampa atrás. Que tengas que apretar y que poner la caña por mano para poder montar ese pez encima de la rampa. Entonces ahí es cuando todos los fantasmas empiezan a aparecer. Es cuando dices, joder, el hilo del carrete bien, el bajolina no lo cambié, llevo toda la noche pescando con esto, pero ¿por qué no lo cambiaría? Madre mía, me va a romper. Es ahí cuando todo se pone un poco tenso. Pero bueno, son pequeños detalles que también cuentan. Y respecto a los anzuelos, nosotros usamos anzuelos rectos de 5 barra 0, valen cualquiera, como que sea fino y pinche, valen todos. Realmente si hubiera un anzuelo mucho mejor que otro, hoy en día, después de 150 años viviendo los anzuelos, todo el mundo usaría el mismo. Entonces prácticamente valen todos. Siendo finos y pinchando, valen todos los anzuelos. Y ahora vamos a lo importante. Los escenarios principales de la pesca a fondo que se hacían en Asturias. La playa y el pedrero. La pesca a fondo en playa es la pesca de los rafaeles. Es una familia de pescadores que crearon una escuela de pesca, a los que tuve el placer de conocer el otro día. Son unos auténticos fenómenos. Y desarrollaron una teoría de pesca muy elaborada, de la nada, y que está cerrada. Es decir, poco se puede mejorar de eso. Es increíble que es la pesca con mara larga, con sardinas, en la rompientes y con poco plomo. Y es una auténtica maravilla disponer de eso. Y un orgullo que se haya hecho aquí. Y luego está la pesca a fondo en pedrero, que es la que se hace en esta zona específica. Hay más realmente, pero bueno, la pesca a fondo en pedrero es la que se hace en esta zona específica desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que aquí, en lugar de pescar con sardinas, principalmente se pescaba con pulpo. Se pescaba con rasio de pulpo y con huevo de pulpo. Porque huevo de pulpo es el puto mejor cebo que hay en el mundo mundial para pescar los vinos con la mar fuerte. O sea, el huevo de pulpo con la mar como un volcán es como la angula en una rilla. Es decir, es un cebo señal. Lanza y cuenta hasta 10. Si están, te pican. Pero requieren unas condiciones de pesca muy específicas. Requiere que la mar esté muy fuerte, requiere un suelo apropiado. Luego vas a perder 14.000 plomos. Pero es un cebo increíble. Y no lo usamos. Pero no lo usamos porque es un engorro. Es un engorro de preparar, de transportar, de conservar, de licrar. Tienes que andar sacándolo cada dos minutos porque se va deshaciendo. Pero es un cebo buenísimo. Y la pata de pulpo, que es lo que se usaba aquí principalmente. Que se bajaba a los pedreros, se cogían unos pulpos, se matizaba con el huevo, que es la tripa, y se encarnaba con el rasio o con el propio huevo. Las condiciones prácticamente son muy similares. Quizá en el pedrero puedes pescar con la mar un poco más fuerte porque no tienes ese problema de la arena y de locle. Bueno, que a veces también. Pero en un pedrero al tener fondo de ronchel de piedra pura no es como una pata de cuando está la mar un poco fuerte. Quizá te remueve la arena, te montan unas pelotas, te descarba todo. El pedrero suelo está fijo. Entonces, es un plus para pescar con la mar fuerte. Pero bueno, el resto de condiciones vienen a ser bastante parecidas. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a lo importante. Que es, yo diría, que el 80% de la pesca. El cuándo y el dónde. Y lo voy a explicar, digamos, como me lo explicaron a mí, ¿no? A mí, Juan me enseñó a mirar todo. Me dijo, míralo todo. Entonces, yo, para nosotros, es lo que hablábamos en broma del libro de Petetes. Es una serie de normas que tienes que intentar seguir al dedillo. Lo que llamamos ir por el libro. Primero, nosotros miramos tres cosas. O yo miro tres cosas cuando llego. El cielo, el mar y el suelo. Es decir, puedes mirar desde arriba a abajo. O puedes mirar desde abajo a arriba. Pero bueno, yo voy a empezar por el cielo. Ahora vamos a ver. Respeto al cielo. ¿Qué cielo buscamos nosotros cuando vamos a pescar? Esto. O esto. O esto. O esto. O esto. Yo quiero noches de calor. Nubladas, con el cielo cerrado y con el tiempo gordo. El día que esté gordo, como hoy. Y una cosa muy importante. Y es que no rocíe. Y esto es condición necesaria, pero no suficiente, pero necesaria para pescar de noche. Sobre todo ruina. Esto es una teoría que desarrolló Juan. Que nunca nadie en la vida se había dado cuenta. Y él insistió, 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 insistió. Y es el tema de la rociada. Y es fundamental. Es decir, como rocíe, no te come un pez. No quiero insistir mucho, porque bueno, ya que hay gente y tal, pues veo que viene gente y le tiro un guante a Alfonso. Por si hacemos un día otra charla. Inventamos a Juan a que explique lo de la rociada. Porque es un tema. Juan probablemente sea el tío que más vivo, que más ha aportado al mundo de la pesca. Para mí, con diferencia. Y puede que esta sea su teoría más notable y más... Es que es absolutamente demencial, pero es así. Mucha gente dirá, no, pues ahí pican con rociadas. Pues no. Hay que decir, nunca estás rociando toda la noche. A lo mejor te picaron cuando estabas, pero estaba ya dejando de rociar. A lo mejor estaban las cañas mojadas, a lo mejor estaba la mochila mojada, pero en ese momento ya había parado. Porque te entró una rafada de aire, porque te entró una nube. ¿Cuántas veces nos ha... ¿Esto es bien? Sí, claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, de estar en Noniños? Imagínate. Vamos para el coche. Y otro que no, vamos para el coche, que estoy muerto, que no puedo más. Que no, vamos para el coche. Mira que he despejado, no explico un pez. Y dice el otro, mira por dónde viene la nube. Nada, que no viene para acá. Y dice, que sí, viene para acá. Pásame de ahora. Vamos para el coche. No, mira dónde está la nube. Que no, que viene para acá. Bueno, en fin. Y de repente, pasa la nube por encima. En ese momento, paro de rosar. Una vara rastro, otra vara rastro, otra vara rastro, otra vara rastro. Sacaste dos luminas de 5 kilos, dos arros, como dos raquetas de tenis. Y de repente, fallaste una picada, fallaste otra y fallaste otra. Y dice, joder, ¿qué pasó? Y dice, mira, ¿ves dónde está la nube? Ya pasó. Ahora sí, ahora reconocemos para el coche. Pero ahora, antes no. Entonces, no todas las noches están siempre, siempre, siempre despejados. ¿Dónde puede ocurrir? Pero normalmente no está siempre despejado y no está siempre rociando. Entonces, eso es una cosa que para nosotros es clave, es importantísima. Más. Hablamos del cielo. Pues eso, resumiendo. De calor, el día gordo, nublado y que no rocía. Lo siguiente, mirando hacia abajo, es el mar. Y antes del mar hay que explicar un par de cosas porque no todos los mares son los mismos. Es decir, hay dos tipos de mar. Está el mar de fondo y la mar de aire. La mar de fondo, normalmente, es la mar que asociamos cuando está muy fuerte la mar. Decimos que hay mar de fondo. Puede haber mar de fondo y haber medio metro de ola, ¿eh? Pero tengo que decir que decimos mar de fondo. Normalmente viene del componente del noroeste. Viene asociado, normalmente la mar de fondo son mares fuertes y muy desordenadas. Con periodos de hora muy altos. Eso quiere decir que estás pescando y en lugar de venir todas las olas ordenadas derechas, pues a lo mejor tienes una quedada muy larga y luego de repente entran una serie de olas gigantescas cada 20 minutos, media hora, que te desbaratan toda la calada. Si estás pescando a boya, te lo joden todo porque te llevan el macito, te lo abren, te estropean la calada y si estás en la playa te van a levantar tolocle, te van a liar los aparejos, etcétera, etcétera. Entonces, no nos queremos. Y pongo ahí, no siempre ha sido así porque, bueno, eso diré por qué. Y luego tenemos la mar de aire, que normalmente cuando hay aire produce olas de mucha menor altura, muy ordenadas, que es al final lo que buscamos. La mar de aire es una mar como una escalera mecánica, que la ves en un supermercado. Es decir, todas las olas son equidistantes de la misma altura y a mí se diste de unas de otras, nacen en el mismo sitio y mueren en el mismo sitio. Es como si hicieras una foto al mar. Esa es la mar buena, la mar ordenada, que son periodos de ola muy bajos. ¿Y por qué digo antes en lo de la mar de fondo que no siempre ha sido así? Porque antiguamente la mar trabajaba siempre bien y ahora trabaja siempre mal. Desconozco el motivo, no sé si es por algún cambio en el clima o por qué, pero antiguamente ibas a pescar con 4 metros de mar, ibas a un resguardo y tenías 4 metros de mar reales. Y había mar. Ahora vas a pescar con 4 metros de mar, vas a un resguardo, por ejemplo, a pescar los arros, y tienes una frecuencia de 18. Y ves la mar y dices tú, joder, qué bueno está. Y bajaste, enguadaste, preparaste y tal. Y a los tres cuartos de hora vienen unos trenes de ola que tienes que echar a correr porque si no te has muerto. ¿Entiendes? Entonces eso pasa ahora y eso no pasaba antes. Es decir, la mar de fondo normalmente ahora viene con periodos de ola muy altos. Y como prueba de que la mar de fondo... ¿Veis la foto? Eso, es mar de fondo con buena frecuencia. Es una mar que viene desde el horizonte armada. Todas las olas iguales equidistantes. Es que se me quedaba a medio de nuestras fotos. Pero esto es en Hawái. Pero es que esta foto pues también es antiquísima. Si ves esta foto ahí, eso es en la griega. Yo cuento en la foto original, cuento, pues no sé, como 12, 14 olas perfectamente ordenadas, armadas desde el infinito. O sea, una maravilla. Y eso es mar de fondo con una frecuencia. Eso no te lo hace una mar de aire. Hombre, no sé. A lo mejor había 200 kilómetros por hora de aire, pero no lo creo. No lo creo porque son olas más grandes. Eso es mar de fondo con una frecuencia muy corta. Y voy a poner unos ejemplos que son súper fáciles, pero el que sabe no tal, pero el que nunca fue quizá le pueda resultar un poco de ayuda. Y es como elegir una playa según el mar. A ver si lo puedo ver aquí mejor. No. Mira, voy a poner, cojo estas playas no por nada, simplemente como ejemplo para que se vea. Da igual la playa, a nosotros no nos importa. No hay playa buena ni hay playa mala. Entonces, pongo estas playas como ejemplo porque son tres playas que están muy juntas y cada una está orientada a una dirección. Entonces, en el primer supuesto que voy a decir, va a ser una mar, suponer, ¿no? No vamos a hablar de periodos, no vamos a hablar de aires, ni vamos a hablar de nadas. Lo más básico del mundo, es decir, tienes un metro de ola. Es decir, una ola de un metro. Del componente noroeste, donde vienen las flechas, que es donde va a venir casi siempre, ¿no? Entonces, tienes tres playas. Evidentemente, el sitio donde acudirías a pescar es en la playa A. ¿Por qué? Porque estás puesta al noroeste, la ola le va a romper de frente. Es la playa de las tres, esa más brava, y con un metro de ola probablemente esté buena. No va a estar buena toda la marea porque quizá pleamar no, se quede como un pozo. Pero bueno, vamos a suponer que con un metro de ola esa playa, gran parte del tiempo sirva para pescar, nos tire olas, ¿vale? La playa B va a estar muy parada porque tiene aquí un pequeño cabo a la izquierda que va a matar mucho la marca de entrada del noroeste. Y la playa C va a estar como un caldero absoluto, vamos, o sea, ni pensado. ¿Vale? Entonces, vamos a poner otro supuesto. Ahora, dos metros de mar. Es decir, el doble. Las mismas playas, pero con dos metros de mar. Si intentas ir a la playa A, te va a comer. No te va a dejar echar. Con dos metros va a estar durísima. Vas a tener mucha corriente, seguramente va a levantar todo lo que del mundo y te lo va a meter. Ahí en la esquina. Te va a liar los aparejos cada vez que eches. Va a estar muy duro en la mano. En la playa B seguramente esté buena. Con dos metros, te entre la ola bastante aceptable. Porque, ya te digo, va a estar muy atenuada por este cabo de aquí de la izquierda. Y en la playa C va a seguir estando igual con caldero. Con lo cual tampoco te valdría. Y ahora vamos al tercer supuesto. Es decir, que tengas más de tres metros de ola. Lo mismo, componente del noroeste, ¿no? Y dirás tú, joder, hoy sí es para la playa C, ¿no? Dices, bueno, pues en la playa A, evidentemente. Imagínate que tengas cuatro metros de mar. Pues con cuatro metros de mar no vas a ir a pescar una playa brava. A cara a perro porque no estás muerto. En la playa B, idem. Y entonces diréis, joder, hoy es el día de ir a la playa C, ¿no? ¿Sabes? Hoy estará bueno la playa C. Pues tampoco. Tampoco te vale. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes de los periodos de ola. Va a haber mucha mar y tú vas a ir a la playa C. Y vas a llegar y dices, está muy guapa. Pero cuando entre a la serie, cuando entre en los trenes de ola, va a subir el nivel del agua a medio metro. Pero medio metro literal. Vas a estar echando y de repente vas a ver que empieza a caminar el agua por la rampa para arriba. Va a llegar hasta atrás. Va a volver. Va a haber una corriente que vas a flipar. El agua va a estar negra de la arena que va a remover y el ocle no te quiero ni contar. Y las cañas, vamos, escopetadas por el mango de la corrientísima que vas a tener. Entonces no vale. Entonces diréis, joder, ¿cuándo vale esa playa? Pues cuando tengas una mar de entre metro y dos metros del nordeste. Y dices, joder, ¿cómo va a venir la mar del nordeste? Pues la mar del nordeste viene cuando sopla muchos días un nordeste fuerte y continuo. Es decir, no vale que sople un día. Imaginaros aquí, por ejemplo, como el mes pasado, ¿no? Estuvo, no había prácticamente nada de olas. Y estuvo 15 días soplando un nordeste sin parar todos los días. Tanto que cambia la dirección de ola. En lugar de venir el noroeste, los primeros días a norte. Y cuanto más días se va soplando el nordeste, más va cruzando la ola de dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengas un nordestazo increíble que no tengas dónde echar, la playa C se va a poner buenísima. Y estas otras dos no. Hombre, a lo mejor en esta esquina de aquí, que le entre la ola de frente, está bueno. Pero normalmente la única forma que tienes de pescar es que se puede dar resguardo. Es cuando tienes mucho aire de frente y de cara que les mete la ola de frente y de cara. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues lo primero, cuando hay playa mala, que eso es una cosa que decimos muchas veces, que no hay playa mala. Que no, ¿a qué playa vas a ir? Que da igual. Donde esté bueno, no hay playa mala. Hay playas que aceptan muchas mares, que las llamamos mejores porque te permiten pescar diferentes días con diferentes condiciones de mar, de aire, de todo. Pero como mala, no hay playa mala. Todas en un momento dado te van a dar pescado. Y la otra conclusión es que lo que queremos en una playa son frecuencias de ola bajas. Y esto es importantísimo. En lo que respecta al mar es que la frecuencia sea baja. Esto es lo más clave. Es importante el color, es importante que esté limpia, es importante que trabaje la ola de frente, es importante muchas cosas. Pero frecuencia de ola baja. Las mares, cuando hay frecuencias de ola alta, hacen mucho daño. Entras a lanzar y te entra la ola y te pega unos golpazos en el vallador que te tira para atrás. ¿Sabes? Te levantan el loco, te salen todos los aparejos liados. Es decir, la playa quiere frecuencias de ola bajas. Eso es importantísimo. Y vamos a mirar lo último que es el suelo. Incluso, que siempre solemos decir en broma, que nunca pescamos dos veces la misma playa. Aunque lo hubiéramos pescado 50 veces, pero la playa cambia. La playa es un organismo vivo. ¿Por qué? Y pongo como ejemplo la griega. Puede que sea de las playas que más cambien. Hay muchas que cambien, pero lo de la griega es increíble. Son diferentes días, ¿eh? Es la misma playa. Es la misma playa, pero es que esto es lo que te puedes encontrar en la griega cualquier día normal. Hoy llegas y tienes un suelo increíble, ¿sabes? Como este año. Y hubo dos o tres días ahí que pescamos unas cuantas lubinas y que mandé a clientes para allá, que pescaron todos. Y luego al día siguiente cambió, entró algo de mar, quitó, escarbó el suelo y se puso feísima. Y no vale para nada y no te puedo dar un pez. Hasta que no se pueda poner el suelo, bueno. Entonces, la playa cambia. Entonces, ¿qué suelo queremos nosotros? ¿Qué es para nosotros lo importante, no? Queremos el suelo plano. Eso es fundamental. Normalmente siempre cuando nos explican, cuando vemos cualquier tutorial de casting o de lo que sea, siempre todo lo que nos dicen, bueno, pues lo contrario. Tienes que hacer. Es decir, el suelo de la playa tiene que estar plano. No puede tener canales, ni pozos, ni corrientes. Y tiene que estar arenado. ¿Por qué no puede tener canales? Porque el canal y el pozo es la muerte de las olas. Y nosotros lo que necesitamos son baberos de espuma rompiendo de continuo de atrás a donde estamos nosotros. Si entre medias tenemos un canal, ese babero muere. Y no vale. Y en los pozos hay corriente. Y rodilla y resaca y ocre. Y en los canales lo mismo. Pero en los planos de la playa no. En los planos de la playa arma la ola, rompe y viene rota donde estás tú. El suelo es duro, puedes caminar por él. Y en esta foto de esbaleo, en Galicia, esta foto de esbaleo es más o menos el suelo que queremos nosotros. De atrás, de aquí a aquí, hay mucha distancia. Pero yo, ¿se ve la flecha? No, ¿eh? ¿No se ve la flecha? ¿No? No. No sé cómo señalar. Yo en Bajamar entro prácticamente hasta el borde de esa ola y estoy hinchando en el metro de cada lado. Si camino un poco más hacia acá, a medida que vaya subiendo la marea, voy a caminar y me voy a poner aquí y voy a estar echando esta ola. Cuando siga subiendo la marea, sigo caminando para atrás y voy a clavar el hierro aquí y voy a echar en esta ola. Cuando siga subiendo la marea, voy a clavar el hierro aquí y voy a echar en esta. Y voy a estar toda la marea pescando en el mismo calado. Y no voy a coger un calado increíble nunca, que la alubina quiere poco agua y poco calado. Entonces, por eso este suelo es muy bueno. Si yo aquí tuviera un pozo en medio, estas olas nunca, aun subiendo la marea, nunca pasarían. ¿Entiendes? Entonces queremos el suelo plano, completamente plano, 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 desde atrás hasta arriba. Ese es el suelo que queremos. Y hay una cosa que normalmente se entiende mal, porque normalmente cuando explicamos lo del suelo plano, pensamos que es esto. Esto es un suelo plano, ¿vale? Pero esto también es plano, pero esto no nos vale, porque esta playa va a tener corriente para la derecha. Y esto tampoco nos valdría, porque va a tener corriente para la izquierda. Bien, entonces, esto es un suelo plano, pero no quiere decir que no pueda tener pendiente. Puede estar así, y puede tener incluso rampa. Entonces, cuanto más pendiente tenga una playa, te permite pescar con la mar más fuerte. ¿Por qué? Porque más agua va a coger por delante, y las olas, aunque estén fuertes cuando llenen, se van a atenuar. Van a romper antes y te va a dejar echar muy, muy arrimado. Si vas a pescar con la mar muy escasina, con muy poca ola, tienes que buscar una playa plana, pero que tenga muy poco pendiente. Muy poco pendiente. Si no tiene pendiente y la mar está fuerte, las olas van a barrar la playa tras alante. Entonces, plano, sí, pero puede tener pendiente. ¿Ves cómo está bueno para pescar? Es que, vamos, es que... En fin, eso, que decía, el suelo plano. Voy a poner algunas fotos, algunos ejemplos. Mira, no suele sacar la... Bueno, sí, o más, sí. ¿Veis la playa en la izquierda? La playa en la izquierda tiene un tal alante y un poco un canal atrás, que probablemente se forme. Probablemente, porque la ría tiene mucho tiro de corriente y de salen y salga todo por ahí, ¿no? Pues eso no nos vale. No nos vale porque ahí vas a tener un corrientazo infinito o vas a tener el toino de ocle en esa foto, ¿eh? A lo mejor esa playa luego cambia y se pone en buena, pero ahí no nos gustaría. ¿Dónde nos gustaría echar? Donde están sus fiestas. A lo mejor no puedo pasar este pozo. A lo mejor intento pasar y entro con el agua por el pecho y no puedo pasar. Y esperas, y esperas un poco que baje la marea, y esperas un poco que baje la marea, y esperas un poco y en un momento dado pasaste. Pasaste y llegaste a este taro que está seco. Cogiste y echaste por delante y probablemente esa varada, si está bueno el día, sea pez. Los surfistas muchas veces nos dan la señal de alarma. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los surfistas? Donde hay menos calado, más abierto. Es decir, atrás de todo, esperando el primer pico grande que entre. Entonces, claro, cuando está muy atrás, sabes que es agua un poco más somera. Entonces, si no sabes dónde ponerte, busca a los surfistas, porque eso es bastante importante. Y luego, a la playa de la derecha es Pantín. Pantín aquí, que no se ve. Pero está muy bueno donde circula. Tanto a la derecha como a la izquierda tienes un canal, y por detrás lo mismo. Entonces, vas a tener una zona para pescar, que es más o menos la del círculo, sabes, y en el momento que coja agua, probablemente ya no baja, porque por atrás tiene también un canal. Pero por ahí hay un canal que no me gusta, y por ahí hay otro, y esta zona de aquí es muy buena. Bueno, de hecho, esto está así, esto cambia. Ese día que llegamos, la primera barada, lanzó un problema mío y una de seis kilos. No le puso el plomo abajo, ya me estaba dando goces. Pero estaba el suelo de la playa muy bueno, y la mar muy buena, y el cielo, como veis, bastante bueno. Voy a seguir con los ejemplos. Esto es, joder, Campelo. Esto es Campelo en Galicia. Pongo estas porque son fotos que tengo yo que hago cuando voy por ahí. Valdría que cualquier playa, como ejemplo. Lo tienes muy bueno para la izquierda, y sin embargo, para la derecha tienes un bozo. Entonces, ¿dónde te van a picar las uvinas? En los baberos de espuma. Aunque la veáis un poco diferente, realmente es todo igual. Es que en una foto, captar toda la esencia de la playa es muy difícil. Viéndolo en un vídeo, ves que al final va a romper todo parecido. Pero por la zona de la derecha no tienes ningún tipo de rompiente ni de ondulación. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes mucho calado, y por lo tanto no vale. La uvinas quiere poco agua, zonas para cazar y para comer. Aguas someras, zonas donde no cubra mucho. Ya la veremos. No, 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 no. ¿Por qué digo siempre que, lo que explicaba antes, ¿por qué digo siempre que quiero zonas de poco agua, de aguas someras? Porque es donde mejor trabaja la pareja. Porque aunque parezca increíble, donde están rompiendo las olas y donde menos profundidad hay, es donde no se telía. Porque la cacea, el bajo de línea está para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, pero no se telía. Y el plomo normalmente no se te encierra. Si tiras en un pozo, en los pozos hay mucho ocle, y el ocle, normalmente, el ocle va para los pozos. Porque cuando tienes un plano, 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 por ahí el agua circula un poco más rápido. Y va escupiendo el ocle hacia los laterales, hacia los pozos. Entonces, ahí suele haber ocle y haber mucha porquería. Que en el momento que te coja el hilo, se te va a liar, se te va a salir el aparejo liado casi siempre. Entonces, por eso nos gusta pescar en los planos. Aparte, los pozos tienen muchísima corriente. La gente, normalmente, en las playas, lo peligroso son los pozos. No es peligroso donde hay olas. Lo peligroso es el pozo, porque el pozo tiene toda la corriente de salida de la playa, todo lo que rebota atrás y sale por un lateral, sale por un pozo, sale por un canal. Ahí es donde más corriente hay, donde más peligro tiene. Y sobre todo porque en los taros y los planos hay mucha comida. Y hay calavereta, y hay rodaballos. Y es donde pueden cazar ellas. Entre esos rodabrios de espuma. Se meten ahí y llegan hasta la orilla. Y encontraron cualquier cosa. Encontraron un rodaballo de medio kilo y para adentro fue. O un balamo de mirlote, o de bocartes, incluso cuando hay mucha arribación de bocartes por tierra. Cualquier cosa. Incluso para comer pulpos. O sea, que están entre las piedras. Y si hay muy poco amas, se te meten en la orilla. Pero con la orilla de tocar el morro en la piedra. Entonces, bueno. Y cuando está todo bueno, 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 bueno. La mar, el cielo, el suelo, todo. Pues tenemos fotos como esta, que yo me pongo malo cada vez que veo estas fotos. La de la izquierda, no recuerdo dónde era. Estaba muy escasa. Pero para pescar de noche, con cefalópodo, está especial. No sé cuántas horas hay ahí, pero ves que son todas iguales, equidistantes, del mismo tamaño. Son olas nobles. Eso, eso. Para pescar con pulpo, para pescar con sepia, está de edad. Y luego la playa de la derecha es ponzos y no, sí, ponzos. Bueno, se te queda abajo. Es que está toda la playa igual. Tiene 50 millones de olas bajas. Está, es maravilloso. Pero para pescar desde flea mar hasta baja mar, entera, también entera. O sea, eso es lo que buscamos. Como veis, la mar con buena frecuencia, el suelo está plano porque si no, no generaría esas olas y el cielo está nublado. Está perfecto todo. Y se falla, que se falla muy ramos. Eso hay un dominguero que pesca una pura daña. Y ya te digo, ya está. Por último, pues eso, que lo más importante es ir a pescar. Ir, ir, ir. Y si tienes que sufrir, sufrir. Y ir cuando esté bueno. Y cuando te parece que está bueno y si no lo consideras que esté bien y no te convence, pues es momento de retirar. Pero si lo ves bueno tienes que ir porque es una pesca de condiciones. Entonces, a veces es sufrida y lo sufrimos nosotros y lo sufre hasta la familia. Llegas a casa y el domingo no eres persona. Pero tienes que ir. Cuando está bueno tienes que ir. Entonces, bueno, sin más. Voy a intentar luego poner los vídeos, pero bueno, de momento hasta ahí llega. ¿Vale? Cualquier cosa. El éxito es el insistir. Insistir, insistir. Ir, 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 ir y saber sufrir. Muchas veces saber sufrir. Y ya está. Voy a ver si puedo poner los vídeos. Y ya está.